Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vi período everything! ¡Gracias! 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 Más malas tiene la vida, pero ninguna se ordena traición Uno saca, otro sufrirá, y solo canto de jodados de luz Más malas tiene la vida, y solo canto de jodados de luz Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos Más malas tiene la vida, y solo canto de jodos ¡No quiero por Dios! ¡Azulación no lo podrás vivir! ¡Yo veo su ilusión! ¡Pero no voy a hacer la ilusión! ¡Educación del Dios! ¡Por ilusión! ¡Por mi nación! ¡Malginación! ¡Malginación! ¡El drawers de aleles! ¡Malginación! 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 ¡Malala lo podrás vivir! ¿Box,los nirotos no podrás vivir... ¡Vamos! Alas,ont University! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si se van a matar el mundo. El santo razón, que en mi vida es pensante. Así esta canción, que la vez fue más cansante. El recalzo hacia tus palabras de amor, me llego desde el temor. Cuando Pedrocho era para la palabra, se sentaba, corrotaban los dedos. Si se aportaba el amor, me lloró de un hueco de amor. Hoy canta a tus aburridos, los alfabias de los guerrilleros. Soy que nunca como aquí tú no estoy. Voy a besar de nuevo. Soy que nunca como aquí tú no estoy. 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 c gewoon comenzó. Soy que nunca como aquí tú no estoy. Soy que nunca yönetremos que así tú no necesito. Soy que nunca como aquí tú no estoy. Soy que nunca como aquí tú no sé. Casi tu país lo niño noПitronga a packtion. 甜 scripts today I. rester bill. Haciendo lo ni filtro. Un boom that ar Oz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡A la montaña del dolor, este argentino! ¡De ti, mi serrano! ¡Dejando trabajo por siempre en mi corazón! ¡A aquel fuerte abrazo! ¡Donde nos das en tu íntima conciencia! ¡Ven! 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 ¡Dejarte a firme a tu que es un destino! ¡Si no a nadie le ve! ¡Ey! 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 Pasó el tiempo y sin saber nada de vos Corrimos a buscarte Sonidos de feliz, a la luz del sol Y sé que no lo casquen ¡Ah! ¡Solo fueron testigos! ¡De esas inmensidades! ¡Historia triste fue de los vencidos! ¡Y sin hallarte volver! ¡Volver! ¡Sentra cara a ese gente que me entiende! ¡Y fofarrina suplicita insinoranzia! ¡Volver amor que la pesadilla suele hacerse realidad! Y lo que pasa! ¡Eso que pasa! ¡Inér! Heeey Si el cielo lleves la nación a tus oídos, salvando distancia, de tu estrella un ser descansivo de pie, es mi esperanza. Si tú me vas a cortar el camino, para el cual me volaste, y aunque sin vos se ha tornado muy duro, no me dejaré en el cielo, ¡eh! ¡Abre la fe! Si tú y su fuente se rebe a perderte, y mi alma no sabe cuál es suerte, y el malo mío solo resta decirte que jamás me olvidaré. Si no resiste, no te olvidaré, el malo mío, no te olvidaré, el malo mío, no te olvidaré, el malo mío, yo, yo, yo. ¡Aguanta, chichón! Sabedores de escritorio, consejeros del saber, quisiera poder creer que naciste de tu mamá con una jerga por cama para poderlo saber. ¡Aguanta, chichón! 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 el pueblo, que dio su voto creyendo, creyendo seguiría sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar, con sus discursos en el coraje, con los que tejieron su fraude, en un avión se llevó el final, a donde nadie sabe, seguro de que pronto los gritarán, volamos y nunca lo sé, otra vez, fue un sol toco que pegó a la calle, amastijando la capital, en un avión se llevó el final, a donde nadie sabe, por supuesto, seguro de que pronto todos gritarán, y podamos jugar un ser, otra vez, otra vez y 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